Tú me persigues, bendito sea Dios, porque cuando tú persigues un cristiano, aleluya, cuando tú, aleluya, hablo de un cristiano, de una persona, bendito sea Dios, que verdaderamente cree en el Señor y está haciendo que fuera Él, aleluya, que está hablando de Cristo, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, y ahí llega, aleluya, bendito sea Dios, y cae con la luz, aleluya, con esa luz que nos rodea, y cayó ciego, aleluya, y cayó ciego, aleluya, ¿sabes por qué, amigo? Porque el Señor, bendito sea Dios, tenía un propósito en su vida, que tenía un propósito en su vida, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, que tenía que padecer la causa de Cristo, aleluya, así mismo, como Él, aleluya, hizo, bendito sea el santo nombre del Señor, con muchos cristianos, aleluya, hacíamos un suelo con Él, y si tú supieras, aleluya, que eso para Él fue un gozo, eso para Él, aleluya, fue su felicidad, bendito sea el santo nombre del Señor, el morir de la forma que Él murió, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, aleluya, y se dice que el instrumento escogido le era al Señor, aleluya, para que Él reconociera, bendito sea el santo nombre del Señor, lo que nuestro Señor pasó aquí en la tierra, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, y después de que Él andaba predicando el Evangelio de Cristo, aleluya, todo el mundo, aleluya, los que lo conocían, le tenían miedo, le tenían miedo, y hablaban de Él, hablaban de Él, y yo decía, aleluya, y este no era el que perseguió a los cristianos, aleluya, el que decía, bendito sea el santo nombre del Señor, aleluya, que los cristianos quizás estaban locos, que estaban hablando cosas que no eran, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, ya Él, aleluya, y ellos venían a Él apuntados con el dedo, aleluya, bendito sea el Señor, ellos lo estaban acusando, pero ellos no sabían, aleluya, que ya había un cambio en su vida, ya en su vida había un cambio, aleluya, porque Él fue transformado, aleluya, y fue lavado con la sangre de Cristo, aleluya, ya no había el porqué señalarle, bendito sea Dios, eso muchas veces sucede, bendito sea el santo nombre del Señor, cuando una persona viene a los cambios del Señor, aleluya, bendito sea el santo nombre de Dios, dicen, pero viva esta persona, aleluya, después que todo es cansado de robar, después que sea esto, después que sea aquello, aleluya, bendito sea Dios, pero si todo el ladrón se convirtió en la vida de Cristo, aleluya, tú no tienes, aleluya, que tenerle miedo, aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor, mejor tenemos que darme gracia, aleluya, tenemos que darme gracia, porque ya esa persona no es la misma, ya esa persona Dios transformó, aleluya, igualmente que digan, mira a ese, después que estaba cansado de tomar barriguado, aleluya, ser chumbú, su menor de cosas, ahora se arrepintió, aleluya, ya era una criatura en Cristo Jesús, pero dame gracia al Señor, porque ya esa persona no va a seguir fumando marihuana, ya no lees de esa marihuana, ya tiene que darme libertad, aleluya, bendito sea Dios, ya no se puede señalar a esa persona, bendito sea Dios, ya esa persona era una criatura en Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el santo nombre del Rey, aleluya, y lo que muchas personas venían lejos, aleluya, bendito sea el santo nombre de Dios, que a ese santo, a ese santo el que apresaba a los cristianos, le cambiaron el nombre, le cambiaron el nombre, aleluya, y vivió siempre la fe es portable, aleluya, el cuento es unida, por el Evangelio, el cuento es unida, aleluya, por Cristo, aleluya, por el cual me dio por nosotros en la cruz, aleluya, el Señor te dice, bendito sea Dios, no importa tu carga, no importa tu problema, aleluya, yo estoy aquí para transformarte, y cambiarte, aleluya, bendito sea Dios, personas que dicen, yo no me convierto, porque yo hago esto, porque yo hago aquello, aleluya, pero aleluya, entiende, bendito sea Dios, que ningún hombre cambia por sí solo, el Señor es quien cambia el nombre, aleluya, el Señor te dice, ven a mí, todo aquel que esté calado y cansado, que yo quiero descansar, ven al Señor con todo tu carga, no importa tu problema, no importa tu carga, no importa, aleluya, bendito sea el Santo nombre del Señor, porque el Señor, aleluya, vino hasta la tierra, entre vos unidas por la humanidad, bendito sea Dios, Él vino a buscar los que estaban perdidos, Él vino a buscar el Santo, aleluya, Él vino a buscar el Cristo, bendito sea Dios, aleluya, se dice, aleluya, que si tú estás sano, que tú no eres al médico, a qué no eres al médico, si tú estás sano, aleluya, y el Señor vino a buscar los sanos, y no es enfermo, Él vino a buscar lo que ya estaba perdido, amigo, y el Señor te dice, ven a mí con toda tu carga, ven a mí, que yo quiero descansar, aleluya, bendito sea el Santo nombre del Señor, amigo, y el Señor, Él te dice, aleluya, no, aleluya, el tiempo está cerca, aleluya, el tiempo está cerca, mira, todo lo que está pasando, todo lo que está sentociendo, aleluya, el Señor, que la bendición de Cristo está cerca, amigo, aleluya, gloria a Dios, no espere que sea demasiado tarde, amigo, no espere que sea demasiado tarde, oh, gloria a Dios, el Señor, Él te llama, el Señor, Él te dice, ven a mí, el Señor te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, aleluya, el nombre viene al Padre, sino por Él, aleluya, en el cielo, aleluya, hay una tierra nueva, bendito sea el Santo nombre del Señor, para aquellos, que reconocen que son pecadores, bendito sea el Santo nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, y que dicen que Cristo, aleluya, vino aquí al mundo, le entregó su vida, a que lo azotaran, a que lo mataran, por cada uno de nosotros, aleluya, gloria a Dios, oh, el Señor te llama, amigo, de estar en que sea demasiado tarde, ven al Señor, ven al Señor con toda tu carga, que Él quiera descansar, aleluya, oh, gloria a Dios, el Señor te está esperando, el Señor te espera, el Señor te está esperando, el Señor te está esperando, aleluya, no piensen que Cristo, este problema, ni quien la acer, aleluya, gloria a Dios, que el Señor es quien puede descansar, pero gloria a ti, Señor, aleluya, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, aleluya, hasta aquí de tu lugar, aleluya, la persona que contunea, aleluya, 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 la vuelta que...